¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más en Kingdom Hearts 2 Final Mix, el capítulo final por fin. Bueno, como habéis visto estoy a nivel 75, no, 65 y lo malo es que no he podido conseguir el armartema, era mucho trabajo porque al final no era un objeto lo que me faltaba, eran más porque en este Final Mix han incluido nuevos objetos por la organización 13 de las setas oscuras, no sé qué. Y era un auténtico coñazo, así que he subido de nivel lo más que he podido, he estado en el orfebre, a los chicos sí que les he hecho su armartema, viva la reina más para Donald y viva la reina normal y viva el rey para Goofy que ya lo tenía en el capítulo anterior. Les he equipado con objetos, hasta Riku también, pero Riku en esta batalla no va a participar, sino ya luego todo, o ya sabéis, porque no quiero que gaste objetos hasta lo que sea absolutamente necesario. Y bueno, pues vamos a ver cómo se nos da la batalla final esta. Yo estoy muy nervioso, estoy absolutamente cagado. Abrir puerta, tras esta puerta comienza el final de tu viaje. ¿Preparado para afrontar tu destino? ¡Vamos! Uf, estoy... Uf, no vea, no nervio, uf. Estoy muy nervioso. Me voy a echar un poco para atrás porque estoy muy para adelante en la peli. ¡Está listo, Xemnas! ¡Todo se termina aquí! ¡Sobrido! ¡Hasta listo, Xemnas! ¡Semnas! ¡Mabiduja! ¡M 생ras! ¡Maldito! 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 Bueno, pues adiós, Kairi y Miki. Vamos allá, chicos. Esto es el principio del fin. Vamos para allá. ¡Oh! Pues empezamos bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adelante. ¡Oh! ¡Oye! Pues me voy a curar. Porque sí. A ver. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Ey! ¡No, no, no, no! Tío, ya vamos a empezar. Triángulo. Ahí, ahora sí que sí. ¡Toma! Triángulo todo el rato tampoco está difícil. Sí, vale. ¡Vamos! ¡Hala! Tenía que... ¡Ahí, ahí! Porque es que si no me... Me mataba. Vale. El cilindro derecho ya está casi muerto. Solamente queda... A ver si... No creo que lo mate de una. Vale, con un golpe. Vale. Así que... Vamos, chicos. Matad a este. Ojos míos. Que os he hecho las mejores armas. Os quejaréis. ¡Corre! Madre mía. Ahora tu capacidad de salto y de vuelo es increíble. Bueno, venga. Que ya aquí queda menos. Venga, que aparezcan más. ¡Vamos, vamos! ¡Muere! ¡Muere tú también! ¡Vamos! Ahí, perfecto. Uno menos. Vale. Como aquí no es muy... Esto. Y ya que se vaya... Bajando la barra de PM. Ya tengo la vida entera y todo el PM entero. Uy, perdón por el golpe al micro. Bueno. Vamos aquí a acabar con la puertita esta. De la mierda. Vale, esto no es. ¡Puto! 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 ¡Qué asco! En serio. Estoy ya de los incorpóreos hasta, vamos. Hasta... Hasta a los cojones, sinceramente. La barrera se ha abierto. Venga, vamos. Venga, otra vez. A vencer a... ¡No, tío! Uno de estos... ¡No, qué asco les tengo a estos! ¡Qué asco! Venga, muere. Ahí, perfecto. Vamos. Muere. Queda uno. Sí, ahí está. ¡Ah, no! ¡Quedan dos! ¡Qué guay! Vale. Y este, sal ya. Venga, pedorro. ¡Vamos! ¡Ahí! ¿Ahora qué hago? Ah, vale. ¡Uf! Vale, por ahora no es problema, pero porque esto es lo fácil. ¡Holi! ¡Holi! Estoy de los nervios. Mira que me he pasado esto a veces. Vale. Vale. No, 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 no. ¡Ay! Donald. Es que... Joder, es que tenemos que ser más sincronizados. Vale. Menos. Ha sido fácil, ha sido fácil. ¡Holi! ¿Ahora qué venía? ¿Ya? ¿No venían más cosas? ¿Ya? Me necesito más molestos. Me necesito más corazones. Xemnas. Hay más en el corazón que solo el angelo o el dolore. Es llena de todo tipo de emociones. ¿No te recordaste? Desafortunadamente, no lo he hecho. ¡Gracias! Todos hicieron bien. Te vuelves con nosotros, ¿verdad? Yo entré en la oscuridad. ¡Riku! ¿Cómo voy a enfrentar a todos? Como esto. No, 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 no. Niola, no. Es fin. Hazme abrir un camino. No, no. Tienes no en el mundo oscuridad, ¿verdad? No necesito, Riku. No necesito. Hay muchas cosas que no me gustan. Hmm... ¿Qué es esto? Bueno, no estoy seguro. Pero debemos acceder a pasar. Es verdad. Espera para mí. Gracias, nominante. Claro. ¿Ves? Nos reunimos de nuevo, como prometimos. ¿Eh? Dijo que nos reunimos de nuevo. Pero cuando lo hicimos, no podríamos reconocer los demás. Lo hicimos, ¿no? Pero te conocí. Es extraño. Creo que entiendo. Veo mi mismo como recuerdas a mí. Y tú ves tú mismo como recuerda a ti. Siempre pensaba que nadie estaba desesperado. Para volver a la oscuridad. Sí. Pero tú y yo no lo hicimos. Nosotros nos reunimos a conocer a nosotros originales. Entonces... Podemos estar juntos de nuevo. Bien. Cada vez que Sora y Kairi estén juntos. Estaremos juntos todos los días. ¿Verdad, Sora? Uh... Sí. Y ahora mi duda. Mmm... Namine es el incorpóreo de Kairi. Vale. Pero Kairi entonces para tener un incorpóreo ha tenido que ser sin corazón. Entonces yo ahí ya me quedo un poco loco porque no sé lo que ha pasado ahí. Que me encante tanto esta saga y que siga descubriendo yo cosas, ¿sabes? Es que es en plan... Tío, nunca voy a terminar de comprender esta maldita historia. No te preocupes. Todos aún eres tú. Hey, vamos a casa. Riku. Vamos. Sí. Sora. Riku. ¿Qué? Se jodió todo. Sí. Riku. gridicking yенно uno es así. Vale, esto se me va a dar como el culo Ay, Dios mío Ah, bueno, mira Al menos es de aquí Uf, menos mal Yo mi martirio era tener que repetirlo todo otra vez Entonces nada, entonces nada Entonces no me he enfado tanto Entonces no para nada No, el láser lo voy a guardar para el siguiente Porque ya se me queda muy poca vida Porque antes lo he lanzado ¡Hala, me calas el! Mátalo a todos Y lo he pensado Entonces mola, entonces me mola Es que claro, es que yo diciendo Dios me va a matar y lo voy a tener que repetir todo Y me voy a morir Pues será mi martirio ¡Tío! ¡Asco! ¡Asco a todo el mundo! Morir todos Vale, lo he absorbido todo ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Hombre! ¡Mierda pa' ti! ¡Venga, vamos! ¡Que te voy a matar vivo! ¡Te voy a matar vivo! Fíjate, eh Fíjate lo que soy capaz de hacer contigo Pedorro Es que aquí me ha cogido y no vea Me ha quitado de vida La vida entera me ha quitado Literalmente ¡Megalaces pa' ti! ¡Toma! Bueno, ahora era el ala Bueno, no Primero tenía que esquivar todos los misiles Y todas las cosas estas Pero Las cosas estas que odio profundamente Los láser estos De mierda Y ahora los misiles tierra-aire ¡Uhú! ¡Ay! Me ha dado Venga, que sí Que no me rayes La cabecita Lo he absorbido Pero me ha quitado vida Pero ¡Shh! Que no pasa nada, eh Que no pasa nada Porque aquí no pasa nada nunca Tío Os podéis ir todo a la vez ¡Hombre! Una a la menos Queda la otra Queda la otra Y tu cabecita Tan bonita Que tienes Me va a hacer lo de los rayos láser Ya verá Ah, no Los de los misiles Tío, tío, tío Por favor No nos pasemos, eh Y ahora sí me va a hacer los láser Venga Va Tío, venga Va Uy No, 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 no Ahí Ya está Ya está, ya está Ya está Uff Ya está No nos motivemos tampoco, eh Ay, Dios mío Que mal rato Déjame curarme, porfi Porfi, porfi, porfis Por favor No, eso somos nosotros En comparación a Al Armatoste este Asqueroso Venga Viva la vida Venga A por él Matarle Matarle Venga Ahí, los dos con la llave espada Repartiendo A por él No, 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 no No, no 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 Hasta que todo se vuelva a la forma que era antes. No te preocupes, nos vamos a hacer que eso suceda. Una vez que esto esté terminado, puedes agradecer a ella todo lo que quieras. ¡Sí! Venga. Si es que lo tenemos todo. Tenemos, venga, buen nivel, buenos objetos. Tenemos música épica. Tenemos un boss de la mierda. Es que lo tenemos todo para un final épico. Venga, vamos. ¡No! ¡Uh! Rico, gracias. Te quiero. Por la cara he hecho una voltereta. No le he puesto voltereta para que la haga. Puto. ¡Madre! ¡Wow! Espera, si iba aquí... ¡Uy! ¿Podría hacer yo algo? Sí, al triángulo. ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Toma! Vamos, 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 vamos. ¡No, tío! No, 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 no. Si me empezáis con las guarradas estas, no. No, tío. No, o sea, no. No me empecéis con las guarradas, por favor. Si te estoy ganando, te jode. ¡Ahí, no, 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 no! No. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! No empecéis con guarratas Porque si no la lío, vamos Prácticamente Ya le he cogido el truquillete Te voy a coger y te voy a matar Vente para acá Guapo, que eres muy guapo Tío, nos curamos al mismo tiempo, Riku No puede ser, porque perdemos Tío, por favor Gracias, Riku Tío Déjame pegarte Por tu muerto Toma, desgraciado Que era un desgraciado Bueno, la cosa se pone shunga ahora, eh Me gustaba más la túnica negra No permitiré que se termine de esta manera No todavía Si la luz y la oscuridad son eternos Entonces, seguramente, nos nada Deberíamos ser el mismo Eternos Pero la luz y la oscuridad son eternos Nada probablemente se va a pasar por siempre Pero imagina qué, Xemnas Eso no significa que eres eterno No más la luz y la oscuridad son eternos No más la luz y la oscuridad son eternos El gilipollas Encima se para esto Venga Bueno, venga Festival Lo gracioso es que le estoy dando al... ¿Por qué hago límite? ¿Pero por qué hago límite? Muy fuerte Me parece todo tan fuerte No sé Y es que encima le estamos dando al aire Que es lo que me jode Dios mío Venga, ha muerto ya Dos patos a mi vida Pero, tío, tú te puedes creer Lo que me quita, colega Tío, nada He leveado para nada Porque es que Mira Lo que me quita Es que es increíble Deja que te haga daño Porfi, anda Que ya te lo tengo que pedir Por favor No, es que... Gracias, Riku No puede ser, tío Es que es tan heavy Es tan heavy Muere Me parece todo muy normal Bueno, y el escudo de Riku Es un pedazo de escudo Muere, tío Muere Por favor Te lo pido Y ahora no le puedo dar Venga, hombre Paga la estafa Paga la estafa Me está temblando la mano ¡Ay! Lo que te queda Lo que te queda Lo que te queda Es que lo que te queda No, 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 no No Puf Very good Very good todo Me encanta Very good Voy a morir Vamos, vamos, vamos Uff De la que me he librado De la que me he librado Dios Gracias 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 Gracias, Riku Mátale, mátale, mátale Bueno Ahora la cosa esta Uff Esto es súper chungo Yo empiezo a apretar botones ¿Vale? ¡Vamos! Me estoy dejando los dedos Dios, qué dolor Por favor Que acabe ya esto No puedo, no puedo, no puedo No puedo Dios Ya, por favor Vamos Ah Ah Ah, me he reventado Me he reventado Uff Me Dios Me dolía ya y todo Yo doy triángulo por si acá ¿Sabes? Mátale, porfa Mátale Pero con dolor Muere Puta No Oh, menos mal Me creía que ahora iba a hacer una cosa súper chunga No sé Venga, adiós Uy, la mano la tengo temblando Uy, la mano la tengo ¡Lo hicimos! Uy, la mano la tengo No sería demasiado de eso Ay, dejadme ya en paz He ganado a vuestro jefe Sora No puedo No puedo No diga otra palabra No es no No es No es No es No es ¿Cómo puedes decir eso? Incluso si pudiéramos Vas Dún Mirad Where we are Aw, come on, Riku You've been hanging out in darkness too long You gotta try and think positive Sora Hmm? You leave Got it You know No. Yo siempre pensaba que yo era mejor en las cosas que tú. ¿En serio? ¿Estás llorando? No. Yo siempre pensaba que tú era mejor en las cosas, también. Riku, mira, ¿qué es esa luz? Riku, mira, 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 ¡Vala! I maybe I should fade back in the darkness. Riku. If the world is made of light and darkness... ...will be the darkness. Yeah. The other side. The Realm of Light is safe now. Kairi, the King and the others are there. Eso es lo que quiero decir. Hey, Sora. ¿Puedes ayudarme? Quiero llegar al agua. Al menos las luces son las mismas. ¿Puedes ayudarme a vivir la vida como tú? ¿Puedes ayudarme a seguir mi corazón? ¿Puedes ayudarme a vivir la vida como tú? Sí, bueno, también tengo mi parte de los problemas. ¿Como qué? Como querer ser como tú. ¿Puedes ayudarme a vivir la vida como tú? 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 Zora, creo que es para ti. Pensando de ti donde sea, nos precemos que nuestros sueños se terminan y esperamos que nuestros corazones se descanse. Ahora que yo estaba sentado para realizar este deseo. Y quién sabe. Empezar una nueva jornada no puede ser tan difícil. O quizás ya se empezó. Hay muchos mundos. Pero ellos compartan el mismo cielo. Un cielo. Un destino. Llega. La puerta para la luz. Llega. 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 Gracias. Sara! Riku! Sara! Oh, Sia! Oh, Sia! Oh, Sia! Oh, Sia! Oh, Brianna! ¡Suscríbete! Y así termina uno de los juegazos Uno de los mejores juegazos del mundo mundial Y que yo he tenido el placer de jugar Que es Kingdom Hearts 2 Pero que aún no termina Porque tenemos que ver el final secreto Yo cuando me trajeron Por navidades este juego Me lo hice casi al 100% Pero me faltaba terminarme el juego Y lo he hecho con vosotros No sé el final Yo creo que sé cuál es el final Pero no sé si es el que va a salir Así que bueno Pasaremos los créditos Yo haré un corte Y bueno pues veremos el final ¿Vale? Así que hasta luego Vale a ver si ahora es el final Ah bueno si este es el final En plan normal Normal No se ha cambiado No No se ha cambiado No se ha cambiado Qué pequeño mundo Pero Parte de una que es mucho más grande Sí Hey Riku ¿Qué crees que fue? La puerta a la luz Esto 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 Sí Siempre es más cerca de lo que piensas Zora Riku Hey ¿Qué pasa? Mira Desde el reino Tiva Tiva ¿Qué pasa? vale sí este es el final que yo sabía que iba que iban a poner un saludo Amén. Vale. A ver. Informe de batalla. Nivel de juego maestro. Día de pepito. Día de colegio 158. Día de colegio 159. Día de colegio 159. Día de colegio 159. Día de colegio 169. Día de colegio 169. Día de colegio 169. Día de colegio 169. Bueno chicos. Hasta aquí Kingdom Hearts 2. Final Mist. El siguiente es el Birth by Sleep. Que como ya sabéis. No lo he jugado al completo. Digamos. Entonces lo que voy a hacer es Hoy es jueves Y entonces el domingo Subiré lo que es el prólogo del juego Y entonces el juego está dividido Como se puede jugar con tres personajes Terra, Ventus y Aqua Entonces lo que voy a hacer Lunes, Terra, Miércoles, Ventus Y viernes, Aqua Y así vamos a ir, ¿vale? Para que estemos con todas las historias a la vez Así que bueno chicos Espero que os haya gustado la serie Gracias a todos los que la hayáis visto Y bueno pues si os ha gustado el vídeo Comentad, dadle a like y suscribiros Y seguidme en Twitter que como siempre digo Dejo en la cajita de descripción Un saludo